No, no está bien cerrado, no está bien cerrado Ah bueno Yo lo que confío es que se duda por aquello Dúbase por aquello El área con diluidado central La planta de tratamiento de agua Y el cuarto de Acre Aquí está el lote Aquí está la nación Los vecinos La planta de tratamiento de agua La planta de tratamiento de agua La planta de tratamiento de agua Y ya está. Y ya está. Y ya está.